Bueno, te lo voy a contar así, Caro. Yo entré al teatro, lo vi, conversé un ratito y te quiero decir que me siento dentro de la serie de Luis Miguel, pero mejor. ¿En serio? ¿Sabés por qué mejor? Mejor, mucho mejor que los Diego en nada. ¿Sabés por qué? Porque Luis Miguel dijo que el mejor imitador del mundo es Miguel Ruso y lo tenemos aquí con nosotros. Bienvenido. Martín, Martín Ruso, Martín. No, 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 no. Es que el error viene porque es Luis Miguel. Luis Miguel, Miguel. Y quiero decir esto. Sí. El Luis Miguel en su mejor época. Mirá, mirá que lo tenés. Muy bien. Gracias por el piropo. Gracias por el piropo. Martín, bueno, esto es realmente un Luis Miguel en concierto, pero me decías vos, Luis Miguel no va a tocar, ¿no? Dentro de mucho tiempo y esta es la oportunidad de verlo en vivo. Muchas gracias a la gente de Telefe Tucumán, por supuesto, al Teatro Mercedes Sosa, impresionante. Y gracias a Carlos Bachi, que fue el de la idea, el que me convoca cuando estoy en Miami. Y yo digo, qué buena idea, porque si el 18 comienza la serie y nosotros estamos empezando el 23, 24, acá en esta zona, Jujuy, Tucumán, es espectacular. Es un sueño hecho realidad. Y lo que decías vos, es verdad. Los admiradores de Luis Miguel lo van a ver a Diego Boneta personificándolo en la serie. Y dicen, ¿cuándo vendrá Luis Miguel? ¿Cuándo lo podré ir a ver? Va a faltar tiempo. Pero este sábado es la oportunidad para ver un show 99,9% muy similar al de Luis Miguel. Hay algunos detalles que me encantan que estuvimos charlando y es... Dentadura, detallalo vos, ropa, todo. Bueno, hay un montón de cosas. Vamos a tener músicos, coristas, iluminación. Y como vos decías, la ropa que voy a estar utilizando fue comprada en Miami, en la misma casa donde se viste Luis Miguel. Ah, bueno. El maquillaje, unas dentaduras que mandamos a hacer a Nueva York, el corte de pelo que tengo me lo hizo hace días Luis Bonomo en Miami, que es el que le corta a Luis Miguel. Claro. Así que creo que tenemos todos los detalles para que este show sea impecable y generar esa magia que la gente diga, no lo puedo creer, parecería que estoy en un show original de Luis Miguel. Totalmente. Bueno, Caro decía también, recién sos el hombre de las mil voces porque interpretás realmente muchísimos artistas. Sos un cantante y un artista por vos mismo también. Pero creo que lo de Luis Miguel fue lo que más te tocó, ¿no? La verdad que sí, totalmente de acuerdo. Mirá que imito cantantes que me gustan mucho también, desde Julio Iglesias, Serrat, Sandro, Andrea Bocelli, son un montón. En inglés, Stevie Wonder, pero lo de Luis Miguel es algo que ya es una admiración que yo tengo por él. Claro. Porque me parece un artista número uno, cómo canta, cómo se despliega en el escenario, pasan los años y sigue cantando cada vez mejor, la presencia, el porte que tiene. Y bueno, por eso, y encima después que en el año 99 me destaca como su mejor imitador, ¿no? Por el color de voz, o sea que de verdad podemos escuchar que Luis Miguel está aquí arriba del escenario. Es como que a él mismo le sorprende y dice, nunca escuché a nadie que me imite con el mismo color de voz mío. Y por eso me mandó su regalo, la remera, el autógrafo. No, man, yo creo que las palabras sobran porque ¿sabés qué vamos a hacer, Caro? ¿Qué? Lo vamos a escuchar cantar. Ay, sí, por favor. Y como, bueno, yo quiero como ser parte así también, viste, del show. Me acompañas en los coros, ¿qué te parece? Ahí está, como no hay corista, estoy yo. Cuando quiera el maestro que me hace la música. Ahí está. Me acompañas en los coros. Sí, por supuesto, la corista tiene acá la... Y dice que en este próximo capítulo de la serie se va a llamar Suá. Así que nos adelantamos a esto y nos invitamos a todos este sábado, claro. Y dice de Sosa, el Tucumán. Y como dice... ¿Cómo explicar la parte que tiene en su manera de enamorar? ¿Cómo explicar la parte que tiene en su manera de enamorar? Suárez. 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 Como la parte de tus miradas. Suárez. Eres el perfume de tu piel. Suárez. Son dos y alicias. Y como siempre soñé. Y como siempre soñé. Como la risa de la mano. Suárez. Como transportas a placer. Suárez. Amor sin prisa. Y vosotros me soñé, y vosotros me soñé. ¡Uh! Por favor. Gracias. ¡Bravo! ¡Ay, gracias! Muy bien. Muy bien, muy bien. Por favor, muchas gracias. Tremendo. Gracias, mamá. Gracias. No, por favor, realmente sentimos que Luis Miguel está aquí, así que todos los protocolos cuidadísimos. Miren el teatro lo que es, hay mucho espacio y solamente el 30% como manda el protocolo, así que no tengan miedo, vengan al teatro y disfruten de este increíble show. Totalmente, que se queden tranquilos, todos los cuidados, el mejor teatro, un lujo poder estar aquí y los esperamos a todos este sábado 21 horas, Teatro Mercedes Sosa. Muchas gracias, qué lujo. Este sábado, 21 horas, Teatro Mercedes Sosa, un lujo para mí estar acá y para los que vengan a verlo. Listo, ahí está, anotadísimo. Anotadísimo, cita, y ojo, vengan con tiempo porque hay poco lugar, chicas, no se amontonen en la fila porque esto se llena, se llena con el 30%. Me encantó, gracias a los dos, qué lujo nos dimos.